bueno hemos hablado antes de milene domínguez cómo fue según que cómo viste aquello pues la verdad es que yo creo que vino un poco por por el patrocinador que tenía el radio en aquel momento que era dul y la llamaron un poco para ver si podía mediáticamente ver cómo ella venía a madrid estaba en italia y ella venía a madrid y ella vino y yo creo que el rayo la llamó pero bueno venía más por tema patrocinio y un poco publicidad y intentar que el rayo fuera un poco mediático más que a jugar porque yo la recuerdo jugar bastante bastante poco entonces creo que no podía jugar no sé realmente pues ya yo entrenaba con ella y jugaba y yo la veía y yo decía que esta chica no tiene cabida en este equipo claro pero luego sí como persona muy buena muy cercana una más nadie una vez que estaba allí en el vestuario nadie se acordaba de lo que ella era mediáticamente al mundo que luego también tenía un récord de toques y no sé qué yo la vi un día en el campo haciendo eso creo que tiene un récord guinés dando toques durante no sé cuantísimas horas entonces claro lo que ella generaba solamente por por ser quien era a nosotras en el vestuario con nosotras era una persona completamente normal y la verdad es que el trato con ella fue muy agradable no llegasteis a ver a ronaldo ronaldo no se pasó un día allí por allí no 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 pero bueno sabíamos que tenía buena buena relación incluso creo que alguno del cuerpo técnico fue a un cumpleaños del niño nos invitó nos invitó a todas y nos dijo que si alguien tenía niños pequeños familia o lo que fuese que y hubo gente del equipo que sí que fue yendo un poco ahora con la selección española he visto que tenías un europeo sub-19 qué tal fue a ver tuvo su parte negativa porque yo lo recuerdo como una concentración pues exigente larga fue en finlandia y me acuerdo que es porque tuvimos dos años el año anterior a ganar la sub-19 nosotras nos fuimos tres semanas a galicia de concentración durante todo el verano después de la liga todo julio nos fuimos a galicia después nos fuimos creo que fue a alemania teníamos un equipazo y nos echaron a casa a la primera de cambio luego el siguiente año y eran las mismas tres semanas en el mismo paso en galicia era un paso que nos habían cerrado para nosotras tenía como unas 30 40 habitaciones estábamos solamente nosotros la verdad que el sitio era la bomba era en un pueblo un pueblo pequeñito pero claro tres semanas allí viendo siempre las mismas caras y entrenando y entrenando y entrenando y a lo tendría ya el mal rollo de la otra vez no porque era como un cambio generacional entonces subió mucha gente de abajo y el equipo cambió pero ese equipo era infinitamente no peor que el otro y nosotras decíamos madre mía luego adriana antes de viajar se marcha para casa también se tiene que marchar y era como siempre si es que nuestra delantera ahora ya sí que esto ya no hay por dónde cogerlo y nada fuimos jugando partidos tuvimos la suerte de ganar los dos primeros con lo cual el equipo que en nacho en aquel momento era su once pudo descansar contra alemania viene alemán y nos mete siete entonces claro fue como y nada me acuerdo las semifinales contra italia que marcamos en el minuto 86 y luego contra alemania por de esto un partido que ganas de 10 pues tocó ese día y la ganamos 2-1 que todavía no sabemos ni cómo y la verdad que fue fue la leche pero sí que es cierto que yo creo que él el sentirnos débiles nos unió como grupo y yo lo recuerdo como muy largo y muy tedioso en cuanto a entrenamientos y siempre la misma gente y demás pero en cuanto ambiente de equipo muy bueno y yo creo que eso nos llevó a ti es piña por las noches y eso a ti es algún tipo de juego algo de si hacíamos muchas cosas además recuerdo que estábamos todas en la misma planta y había como descansillos así muy grandes y siempre pues yo que sea hablábamos y tal y yo lo recuerdo yo me acuerdo que fue la a la primera concentración que yo me lleve una vídeo consola que yo no era mucho de vídeo consola pero esa dije mira que yo me llevo algo porque no va a dar algo aquí metidas durante un mes y pico todo el verano todo el mundo de vacaciones y nosotros aquí en helsinki con un frío y que era de noche a las 5 de la tarde pues vamos a vamos a matar un poco un poco el tiempo pero yo lo recuerdo como algo bueno fue algo histórico en ese momento y algo bonito porque al final la convivencia fue bueno bueno voy a hacer una pregunta algo tonta a lo mejor pero de la federación recibisteis algún tipo de de premio sí 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 nos regalaron un ordenador pero a cada una sí claro nos regalaron un ordenador y nos dieron una prima de creo recordar 600 euros a cada una creo que sí 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 nosotras pedimos un orden lo pedimos el ordenador y luego el dinero nos llegó a posteriori que nadie lo esperaba y y eso y nosotras porque claro nosotras sabíamos que las primas era algo tecnológico que no era dinero y demás una tele un tal y nosotras queríamos un ordenador y nos lo regalaron bueno tras ganarlo todo en el rayo bueno todo casi todo por no decirlo todo te marchas a inglaterra al bristol como fue aquello el cambio pues el primer día me quería volver a mi casa mucha gente le pasa eso sí lo que pasa que yo lo recuerdo como fue solamente yo llegué allí bueno yo estaba aquí en el rayo todo surge en el partido en el que ver o moquete marca el gol de que clasifica la selección para suecia el gol agónico este y en ese partido me encuentro con laura del río que jugaba en el bristol y yo estoy un poco acabo de terminar la carrera que necesito aprender inglés que no tenía ni idea y un poco pues yo seguía con mi rayo y tal pero era un poco vaya la para donde voy y laura me dice que están buscando una delantera lo comentamos así en la grada y no yo tampoco le doy más importancia y luego laura estuvo el tiempo que estuvo aquí vino a entrenar con nosotras y un día me dijo oye nada quieres que hable con con anton anton era su representante y habla con él a ver si pues claro yo necesitaba un intermediario yo no tenía ni idea ni había estado no sabía nada del fútbol inglés no tenía no sabía el idioma será como necesito a alguien si esto va para adelante y en un principio yo me iba a ir para julio me iba a ir desde julio hasta noviembre como la segunda parte de la liga pero de repente la entrenadora que estaba en el bristol o sea una entrenadora que estaba en el arsenal la firman en seattle y se lleva a una de las jugadoras del bristol entonces claro en vez de irme en julio me fui en marzo a principios a finales de febrero marzo entonces claro fue como oye que no que no te vas en julio que te tienes que ir en marzo claro vete a hablar con el rayo a ver el rayo como se lo toma tal y nada yo me recuerdo el primer día que tuvo un retraso de vuelo de yo llevaba a mi casa en las maletas y no sabía yo me fui con un contrato de seis meses que era lo que duraba la liga y luego dependía a los tres había revisión de si te has adaptado y el entrenador quiere continúas y si no tú te vuelves a españa y ellos siguen y ya está entonces claro yo me fui un poco como bueno aprobado saber y eso primer día el avión retrasado llegó allí súper tarde tal me llevan a casa el colchón era una birria y al día siguiente entre entrenamiento a las ocho de la tarde en indoor porque llegué nevando tres semanas nevando y decía madre mía dónde me he venido y me dijeron esta no sé qué no sé qué no sé qué pues venga para adentro y yo me acuerdo que por mi cabeza pasaba yo me vuelvo a mi casa qué hago aquí yo ya aprenderé inglés de espacio qué necesidad tengo yo de estar aquí pero fue ese día al día siguiente pedí un colchón nuevo y el colchón lo arregló todo y yo decía si esta gente quiere que yo juegue al fútbol yo no puedo dormir este colchón lo pedí y el sábado me lo trajeron y aquello ya empezó a ya empecé pues aquí está el supermercado aquí tal intenté buscar unas clases de inglés que al principio como tenía tan poquito nivel casi no podía ir a grupo porque la gente no tenía coche vivíamos a las afueras de la ciudad cerca de donde entrenábamos pero claro en cuanto debute marque un gol a los 40 segundos pues dijeron aquí esto todo va sobre ruedas y la verdad que fue una temporada llegamos a la final de copa casi ganamos la liga si estuvimos nos la jugamos en el último partido contra el liverpool sabíamos que era muy complicado pero pero nada era o sea nosotras coincidí con mar samson que para mí yo creo que fue el artífice de que el bristol llegará ese año ahí arriba bueno luego lo demostró con la selección inglesa y era un chico que era pues eso muy cercano y luego que a lo mejor no necesitaba cinco días de entrenamiento pero las dos horas los tres días que entrenábamos eran a full y luego era un chico bastante accesible y cercano yo creo que eso al final a las jugadoras eso te iba a preguntar el entrenamiento cambia mucho el entrenamiento allí con él pues mira yo llegué allí a bristol y pasé de entrenar cuatro días a la semana en el rayo a entrenar dos en campo dos días y cada dos días dos horas en vez de hora y media eran dos horas pero claro eran dos horas que a mí se me hacían cuatro será la intensidad brutal y luego aparte las jugadoras por su cuenta el visto lo bueno que tenía es que tenía unas instalaciones espectaculares porque tenía daban como una especie de tafa lo que conocemos con tafa y cada las instalaciones eran gigantes y la gente las jugadoras por su cuenta se iban al gimnasio yo no he sido nunca muy amiga al gimnasio pero claro todas mis compañeras iban y yo voy a ir también porque claro pero cambió o sea me sorprendió la intensidad con la que se entrenaba pero lo poco pero luego en los partidos nadie estaba allí de hoy necesito entrenar más ni nada lo mismo físico pero mucho más corto empleado en un tiempo si a ver yo lo que note es como que los entrenamientos allí se aprovechaban desde el minuto uno hasta las dos horas ya estabas allí físicamente corre mucho más que bueno ahora ya la preparación física en españa ha cambiado pero sí que físicamente lo note y pero claro es que era te servía la premier femenina es un poco como la masculina que va de un lado para otro y eso es entonces claro necesidades yo tenía suerte porque soy delantera entonces mi recorrido no era muy largo pero si jugabas de medio tenías que estar bien físicamente para para aguantar ese ritmo has hablado de tu compañera laura del río no sé si llegaste a vivir viviste juntas con compañeras vivimos juntas pues casi cuatro meses con otras dos compañeras vivíamos cuatro el visto él tenía dos pisos ella ella si hablaba si ella había jugado ya en eeuu en alemania y era y fue la persona que a mí me traducía todo el entrenador de las compañeras alguna anécdota así como allí en el piso alguna a ver en el piso a ver que recuerde así a la bote pronto no te sabría decir pero te puedo contar una con marc que está siempre la cuento que yo a ver si laura siempre me traducía pues ya llegó un momento en el que me traducía sólo lo importante porque le decía a mí a tía no vas a estar jugando y traduciéndome a mí no te preocupes lo importante y llegó en un partido que yo voy a amar que me decía todo el rato algo de una caja box box porque yo ya box todo el rato y decía que este hombre que quiere ahora de la caja y box 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 y ya ya me estaba frustrando tanto que ya le dije a laura que quiere me dice no que te vayas al área igual que nosotros aquí hablamos con jerga ellos allí también entonces claro una de las cosas que eran al área la llamaban box hasta que yo me enteré de todo aquello pues tuvo que pasar un tiempo pero yo recuerdo eso de me acuerdo de desesperado que tiene que ser muy complicado era complicado lo que pasa que a ver si que es cierto cuando tú llegas a un sitio y empiezas a marcar goles y te sientes importante la gente te arropa más entonces yo aunque no hablas en nada de inglés ellas venían y hacían el intento de hablar conmigo si hubiera sido una jugadora que no juego nada yo me hubiera vuelto a españa porque porque ellos tampoco estaban acostumbrados a tener personas extranjeras entonces claro todo eso hay que yo lo que pasa un poco aquí ahora en españa la inversa que también nos tenemos que acostumbrar a que hay jugadoras extranjeras que necesitan unas cosas tienen unas necesidades no están en su casa y a lo mejor su casa está a 10 horas de avión entonces claro una locura allí por ejemplo que yo creo que es una figura que dentro de nada si no lo hace falta ya va a hacer falta aquí en nuestro país que era una persona encargada simplemente de que la gente que estaba en los pisos estuviera bien de ayudas con el banco que parece una tontería pero ayuda con oye te pasa algo de necesidad de ir al hospital yo voy una persona que te ayuda en que tú te estés instalada en un país que no es el tuyo y allí esa figura a mí por ejemplo me me ayudó mucho luego era la persona también que se encargaba se cargaba un poco el marketing del club y a mí aquella a que poder hablar con esa chica a mí me oye necesito por lo del colchón oye necesito esto pues esas cosas que que al comodín era el comodín ayer era sí pero es que era una persona que yo creo que ahora realmente hace falta o sea equipos grandes que tienen muchas extranjeras y que eso que no son de valencia que te coges un ave y en una hora estás en tu casa si te encuentras un día mal yo creo que es necesario tener esa figura de bueno es que sé que me pasa algo que voy a un banco y me pasa no sé qué y esta persona puede acompañarme o la puedo llamar por teléfono yo creo que es es importante que esa figura vaya apareciendo aquí bueno después al año siguiente llegaste al arsenal sí un salto realmente sí a ver estuve dos años en bristol el primero este y el segundo que fue todo lo contrario fue un año duro lo que pasa que vivíamos jugamos con la tranquilidad que no había descenso porque la tempera bueno las temporadas son distintas allí a las de y se jugaba desde marzo más o menos hasta noviembre y se intercalaba liga y dos copas entonces claro dependiendo de si tú te clasificas para una copa para otra jugaban más partidos o menos pero teníamos la champions también porque quedamos segundas de la liga y nos clasificamos para champions recibí la llamada de pedro que había llegado ese verano a arsenal llegó en septiembre yo estuve cinco años con él y yo tenía yo iba a firmar por el chelsea tenía oferta del chelsea ya iba a decir que sí de repente recibo la llamada de pedro y claro al final piensas me conoce voy al arsenal que al final no dejas de sentir un poco de respeto por ese escudo y decir bueno a ver si encima tengo el apoyo de el apoyo una persona que va a estar a cargo que me conoce y sabe mis cualidades que mejor que marcharme para allá y por eso lo lo decidí me llamó estando yo la selección que yo no esperaba para nada esa esa llamada y nadie me fui y allí yo creo que experimente lo que es realmente vivir del fútbol empecé a entrenar por las mañanas comía en el club aumentaron el número de entrenamientos ya no fueron dos ya eran cuatro o incluso cinco ya eso gimnasio dos días obligatorios cada una tenía nuestro planning yo evidentemente mi dinámica de trabajo en gimnasio no era la misma porque ellas tienen una dinámica gimnasio de hace muchos años entonces tuve que empezar por abajo pero pero sí que tenía dos sesiones de gimnasio obligatorias que ahí fue cuando un poco yo también empecé a valorar esa la importancia que tiene también el gimnasio en luego rendir en el campo y ya te digo es pues eso o sea un club que te yo llegué al arsenal y me acuerdo que el día que llegué llegué al club me dieron las llaves de mi casa la llave de mi coche sí sí lo recuerdo así y me dijo la directora deportiva sígueme que vives a 500 metros de aquí cogí mi coche me lo llevé a mi casa y en mi casa tenía una maleta y una bolsa completa llena de ropa del arsenal y me dijeron mañana a las 11 aquí y así fue porque yo vivía con vicky pero vicky tardó un poquito en llegar yo sí sí y vicky llegó creo que fue en marzo entonces yo estuve desde enero hasta marzo viviendo sola y luego ya con luego ya llegó vicky y con vicky y a vicky le hicieron lo mismo toma tus llaves igual entonces claro llegas allí te encuentras todo aquello dices esto 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 sí es otro mundo en realidad debería ser así sí a ver luego también el arsenal el segundo año se formó un proyecto solamente para chicas en el que se construyó un gimnasio solamente para nosotras yo conocí el gimnasio no lo llegué a conocer pero sí que el edificio solamente para chicas yo lo conocí vestuarios comedor salita para tomar café una tele eso sólo para nosotras y tienen proyecto de estadio no sé cómo seguirá con eso pero vamos estaba pues no será 2020 pero tenía un proyecto de estadio para nosotras porque el arsenal lo malo que tenía es que compartía campo con un equipo de chicos entonces no jugamos en donde entrenábamos era un pueblo de al lado pero sí que querían tener un poco el estadio propio ya para terminar de cerrar el proyecto este con el arsenal women's como he visto no sé si estoy equivocado lograste una eficaz con el arsenal sí una eficaz en wembley que no jugaste jugamos en wembley sí yo vi desde la grada jugar a mis compañeras pero me alegré mucho y sigo 33.000 personas en wembley pues ya es un sí 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 y jugamos contra el chelsea y ganamos y luego ganamos otra copa el primer año ganamos la continental cap también y al siguiente la fk y pues el arsenal yo lo recuerdo como el equipo que a mí me dejó me dejó ser profesional y dedicarme a esto porque allí sí que no yo no trabajaba me dedicaba a jugar a fútbol y a estudiar inglés entonces yo era como es que esto esto sí crees que allí en inglaterra cambia mucho inglaterra con españa en todos los sentidos que estoy hablando general a ver yo creo que afortunadamente nos vamos acercando sí que es cierto que ellas nos llevan mucha ventaja en cuanto a la cultura de gimnasio que tienen que la tienen muy muy metida y saben la importancia que tiene eso y quizá aquí en españa sí que nos cuesta ver más esa importancia que tiene el gimnasio y que en algunos clubes ya está trabajando muy bien pero en otros no tanto entonces yo creo que ahí sí que todavía hay separación pero en cuanto a afluencia de público no en cuanto a inyección de dinero sí pero porque también su federación llevaba desde el 2012 con las olimpiadas inyectando dinero al fútbol femenino entonces claro eso se nota en la televisión ahora mismo tampoco y en cuanto a yo creo que nos superan un poco físicamente todavía pero tácticamente y técnicamente nosotros somos mucho mejores